¡Hola Minigamers! Yo soy Galmart y estas son algunas ofertas de Navidad en polvos azules. ¡Hola Minigamers! ¡Hola Minigamers! La cual te viene el juego en versión digital. Y la puedes encontrar aquí en la tienda, en Videojuegos Milagros, en 3.300 soles. Es una consola completamente nueva, sellada. La garantía es un año de garantía por la consola. Y si deseas un mando de colección que ha salido, ¿no? La edición de God of War, aquí también lo vas a poder encontrar en 400 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Una edición de colección, completamente nuevo, también igual sellado. Y si eres amante de Pokémon, de Mario Bros, ya sabes que aquí también vas a poder encontrar en Videojuegos Milagros las consolas de Nintendo. Tenemos desde la Nintendo Switch Lite, tenemos las ediciones estándar, que son los colores enteros. Tenemos en diversos colores y también tenemos las ediciones de colección, como por ejemplo, este de aquí, el de Pokémon. Obviamente los precios van variando. Las ediciones de color entero, tenemos en diversos colores, lo estamos dejando en 930 soles. Y si deseas la edición de colección, si eres amante del Pokémon, eres un coleccionista, tenemos esta edición en 1.200 soles. Una consola completamente nueva también, sellada, ¿no? Igual todos los productos tienen una garantía. Ahora, también contamos con la edición especial de Animal Crossing. Esta sí ya es en la versión de batería extendida. Esta de aquí es una edición personalizada, obviamente con el diseño del juego de Animal Crossing, ¿no? Esta de aquí, a diferencia de la Nintendo Switch Lite, sí lo puedes conectar al televisor y lo puedes utilizar de manera portátil. Esta la estamos dejando en 1.450 soles. Y ahora ya pasamos a lo que es, si quieres una consola más moderna, más actual, tienes lo que es la Nintendo Switch OLED, ¿no? Tenemos en la versión estándar, en ambos colores, tanto en el color blanco como en el color neón. Y también tenemos la edición de Pokémon, ¿no? El precio va a variar, obviamente. La de Pokémon te cuesta un poco más, lo estamos dejando en 2.100 soles, ¿no? ¿Por qué te cuesta más? Porque justamente es una edición de colección, es una edición limitada. Ahora, en esta de aquí, la edición es estándar, lo estamos dejando en 1.700 soles, tanto en el color blanco como en el color neón. Y la edición de batería extendida, edición Animal Crossing, en 1.450 soles. Y todas las consolas, por la compra de las consolas, estamos dándole una miquita de vidrio para las consolas y un pequeño obsequio adicional de parte de la tienda, ¿no? Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto. Y recuerden, chicos, que aquí en Videojuegos Milagros no solamente van a encontrar las consolas, sino también van a encontrar una gran variedad de accesorios que tenemos disponibles, desde controles, estuches, tenemos maletas, tenemos los gris, tenemos todos los accesorios y también tenemos una gran variedad de títulos disponibles, ¿no? Desde Nintendo, Playstation 4, Playstation 5, también tenemos títulos de Xbox y también vas a poder encontrar juegos nuevos como también juegos de segunda, ¿no? Y recuerda que también puedes traer tu consola a venderla o a dejarla como parte de pago para que te puedas llevar otra consola mucho más moderna, ¿no? Increíble. Y también en esta Navidad no puede faltar la Xbox Series S, ¿no? Las Xbox Series S, que son mucho más económicas, ¿no? Son las consoles más económicas y bastante vendidas, son las versiones digitales, ¿no? Son de 512 GB y por esta Navidad lo estamos dejando en 1.450 soles. Máquinas completamente nuevas, selladas. Todos los productos que vendemos son con garantía, un año de garantía por las consolas. Y bueno, no puedo terminar este video sin agradecer a nuestro amigo Galma por regalarnos este pequeño espacio para poder darles a conocer nuestras ofertas navideñas. Y recuerden que aquí abajo está la descripción de la tienda para que puedan hacer sus pedidos. Videojuegos Milagros acepta todos los medios de pago, efectivo, transferencia. Aceptamos tarjeta con un recargo adicional del 5%. También hacemos deliveries contra entrega. También hacemos envíos a provincia, ¿no? Y bueno, Videojuegos Milagros les deseo una feliz Navidad, unas felices fiestas a todos, a todos los amigos Gamer. Hola chicos, soy Camila de Astro Games Perú. Y a continuación les presentaremos nuestras ofertas navideñas. Y por aquí tenemos la oferta de Xbox. Se llevan su Xbox Series X, el último modelo, más su mando camuflado sea en color azul o rojo. Se le llevan, antes le hubiera costado en 2.900, pero le estamos dejando 1.850. Y para que dejen ser un pilero. Panta de agricultura que prosiga de Interfecta. Se pueden llevar más su batería doble, ahí le vienen dos baterías. Ahí le saldría todo chicos en 2.950. Por aquí tenemos la oferta en el Xbox Series S. Aquí lo tienen en 1.800 soles las Xbox Series S, más su mando camuflado sea en azul o rojo. Y más su batería. Uy, no lo puedo creer. Y no podía faltar la oferta en la última versión que salió en OLED, la Switch Diseño de Pokémon. Aquí se llevan su Switch de Pokémon, su tachita de Pokémon. Eligen uno de los juegos Violeta o la Escarlata más única en 2.330 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! 2.330 soles se llevan este paquete. Eligen uno de ellos y listo. Y recuerden chicos, que aquí en Astro Games Perú van a encontrar juegos de las consolas desde PlayStation 5, PlayStation 4. Aquí están, tenemos de diferentes precios. De PlayStation 5 pueden encontrar desde 90 soles. Hay un montón más de juegos de Nintendo Switch. Tenemos aquí gran variedad, desde 90 soles para arriba. Tienen juegos de Xenoblade, hay juegos de Mario, hay los de Pokémon, Street Fighter. Y también van a encontrar los Amiibos. Tenemos Amiibos de Splatoon, al de Zelda y muchos más que siempre van a ir llegando. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para poder enterarse de más. Muchas gracias chicos por ver el video. Gracias a nuestro amigo Galma por darnos este espacio. Somos Astro Games Perú, mi nombre es Camila. Aquí van a poder encontrar consolas, videojuegos y accesorios. También nos seguimos con solas como parte de pago, así que pueden escribirnos al WhatsApp o en Facebook. También chicos, comentarles que hacemos envíos a provincia. Enviamos por motorizado aquí dentro de Lima. Ustedes se pueden contactar en nuestras redes sociales y todo tranquilo. Aquí a Astro Games Perú le desea una muy feliz Navidad. Que la pasen muy bien con seres queridos. Hola AmiGamer, nosotros somos Videojuegos Hands y yo soy una de las gemelas fantásticas. Yo soy Mario y ella es Luigi y somos las gemelas fantásticas. Y estas son nuestras grandes ofertas por campaña navideña. Ya que no puede faltar una consola en tu casa. Bueno, comencemos con la Playstation 3. La Playstation 3 edición, tenemos tanto el modelo Slim como el modelo Ultra Slim. Lo estamos dejando en 650. Pero lo vamos a dejar en 630 soles. Le vamos a dar con los juegos instalados. Y con todo lo que ya sea juego de Play 1 y de Play 2. Así que escríbanos por internet. Y acá tenemos también, no puede faltar el Playstation 2. El Playstation 4, ¿verdad? Normalmente ahorita lo estamos vendiendo. Ya ha subido por campaña en 1200. Pero los que están viendo este video lo vamos a dejar en 1150. Y si quieren agregar un juego, cualquier juego. Ojo, no va a ser un juego de FIFA, 15, el más antiguo. No, va a ser el último que tú quieras. Tenemos Spider-Man. Tenemos todos los juegos que son de último. El Crash, el God of War, si quieren también el God of War 4 y el God of War 3. En 1200 con un juego de regalo. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Y si eres fanático del Playstation 4, no puede faltar el Playstation 5. ¿Por qué? Porque esta de acá es una edición. La cual está llamando bastante. Recuerden que chicos, el God of War Ragnarok. ¡Mira toda esta nieve! Es un juego que está, wow. El día que salió, desde el día que salió hasta ahora. Es un juego que se está vendiendo bastante en videojuegos fans. ¿Y cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Normalmente lo estábamos vendiendo en 3350. Pero por esta campaña lo vamos a dejar de igual manera en 3300 solos. Con su respectivo regalo. El cual le vamos a dar lo que es no solamente un póster. Sino también un accesorio que es un accesorio sorpresa. Así que síganos en la página y también sigan a nuestro amigo Galva. Chicos, tampoco puede faltar, no puede faltar la Microsoft que vendría a ser la Xbox Series S. Tenemos la Xbox Series S, la edición, la Fortnite, la edición normal y también tenemos la Xbox Series X. Recuerden chicos que estas consolas de aquí, las dos, son consolas de cierta manera digitales. Pero no se olviden de que pueden, con el tema del Game Pass, tienen un montón de juegos. Y es como si fuera un Netflix que estuvieran en su consola de Microsoft. Bueno, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Esta de acá la estamos dejando en... Normalmente la estamos vendiendo en 1480, 1500 en 1450 solos. Por campaña navideña. Recuerden que también viene lo que es la última... Sí, hay una caja que es color blanca, que es la misma, sino que esta de acá es el último lote. El nuevo lote que ha llegado, que la Microsoft se tomó la molestia de ponerle el loguito de Navidad y todo eso. Y no se pueden olvidar también de la Xbox Series S edición Fortnite. Esta está costándote normalmente 1550, pero lo vamos a dejar en 1530 solos. Recuerden chicos que estas consolas les damos con su previo regalito de la tienda. No solamente puede ser una taza, así que escríbanos, es un regalo sorpresa. ¡Me tientas, me tientas! Ahora, también yo sé que Galmar esta consola de repente es una consola de última generación, pero también le está haciendo bastante la competencia a la que es PlayStation 5 por el tema del Game Pass. Esta de acá te está saliendo por 2550 soles. Increíble. Máquina completamente nueva, sellada y con su garantía respectiva de un año. Recuerden chicos que todas las consolas que nosotros le ofrecemos son máquinas totalmente nuevas, selladas y lo pueden corroborar al momento de la compra. Y bueno, por último, estamos ofreciendo la marca Nintendo que también es una consola para un pequeño, un niño de 8, de 10. O sea, las consolas es de acuerdo al usuario, de acuerdo a la persona que le guste. Por ejemplo, esto de acá, la Nintendo, tenemos en esta que es la Nintendo Switch OLED. La que más está saliendo ahorita en videojuegos es la Nintendo Switch OLED. Te está saliendo por, normalmente ahorita la estamos vendiendo en 1750, pero por campaña navideña igual lo vamos a dejar en 1700 soles. Le vamos a obsequiar lo que es con un sumica de vidrio de regalo y una tacita. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! De igual manera, máquina totalmente nueva, sellada y con su garantía de un año. Recuerden chicos que esta consola de aquí es una consola en la cual tiene de memoria 64 GB, tiene la conexión mediante cable LAN o mediante Wi-Fi y también esta de acá, su propio nombre lo dice, es una pantalla OLED. Ahora, no pueden faltar las ediciones Galmar, por ejemplo, como no sé si podrás ver, el Splatoon. Esta te está saliendo por 1900 soles, máquina de igual manera completamente nueva, sellada y con su garantía de un año. Y de igual manera te damos con la mica de vidrio de regalo y con la tacita. Ahora, esta de acá, ustedes van a ver en nuestra página, en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook. La estamos vendiendo en 2150, pero a las personas que vean este video lo vamos a dejar en 2100 soles. Le vamos a asequear lo que es la mica de vidrio de regalo más la tacita. De igual manera, completamente nueva, sellada y con su respectiva garantía, que es un año de garantía, bajo boleta de venta. Y bueno chicos, decirles muchísimas gracias por visitar Videojuegos Trans. Y bueno, agradecerle a ti Galmar por venir en este momento a visitarnos. Y bueno, pueden ver nuestros links en la parte de abajo, nuestra página de Facebook, nuestro número. Y aparte de ello, desearles chicos una feliz Navidad, feliz año nuevo. Y no se olviden también chicos, que hacemos delivery a todo el Perú, a todo, bueno a nivel Lima, Metropolitano y Lima, hacemos delivery. Y también hacemos, también hacemos envíos a provincia. Recuerden que nosotros, incluso también, no se olviden algo que me iba a olvidar. Que deja tu consola de anterior generación y puedes traerla y renovar por una consola de última generación. Y nada chicos, desearles un feliz, una feliz Navidad, un feliz próspero año nuevo, que la pasen en conjunto con su familia. Y bueno, terminamos con nuestra frase icónica, porque Videojuegos Trans. La que no quería hablar. Ya no digan nada, ya, ya nos exhibiste, ya. Porque Videojuegos Trans te da seguridad, confianza y garantía, te lo dicen una lesión de la fantástica. Y bien mis amigos, ya me encuentro en casa, espero que les haya gustado este pequeño video de las ofertas que hay en Navidad. Ya se vienen los videos de la incursión que realicé fuera del país, así que estén pendientes, activa la campana, suscríbete a mi canal. Y obviamente no pude desaprovechar en comprar varios juegos para mi colección. Compré obviamente el Returnal, ahí está, de la Playstation 5. También aproveché en comprar justamente este videojuegazo, en Videojuegos Milagros, la edición de colección del Terminator, para mi colección de la Playstation 5, ya que yo colecciono muchísimas cosas de Terminator. Y una de las cosas que me ayudó a conseguir Hans, que está muy escaso justamente ahí en polvos azules, les recomiendo que vayan y busquen ya su edición física del Cuphead. Justamente la pude encontrar para la Nintendo Switch. Está muy escaso este juego, la verdad que en todo polvos azules está muy escaso de poderlo conseguir, así que si tienes la opción de conseguirlo en una tienda, consíguelo, apresúrate, porque ya no hay este juego de edición física, que solamente salió un pequeño lote para algunos coleccionistas de edición física, mis amigos. Así que ya lo sumo a mi colección, el cual pronto estaré haciendo streaming de este juego que tanto ustedes me habían pedido aquí en el canal. Espero que les haya gustado este video, escribe aquí abajo cuál es el próximo video que te gustaría que haga. Y desde aquí su amigo Galmar también les desea una feliz Navidad, que lo pasen en familia y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego y chau. ¡Suscríbete al canal!